Pero usted se está grabando. Bien, desde aquí, chicos. Todo lo que estaba escuchando, por eso no había sido grabado. Hasta donde se fue, ahí nos quedamos. Hasta donde se fue, hasta donde no sabíamos por qué se había retirado. Cuando volvió, no podíamos prendernos. Pero usted se lo estaba grabando. Ya, aquí. De aquí, como ven, solamente aquí hemos visto la figura, la secuencia de la evolución del hombre. Y esta evolución tiene un nombre particular. Se llama hominización. Porque como resultado al final tiene la aparición de una nueva especie, que es la especie humana. La hominización habría empezado con el Australopithecus hasta llegar al Homo sapiens, que somos nosotros. Y se dio, o empezó hace 25 millones de años, en el periodo Mioceno, ¿no? Donde se multiplican los simios, especialmente los que abundaban en el África. Y así aparecieron los primeros homínidos. Estábamos viendo al primer homínido, al primer antepasado del ser humano, que era el Australopithecus. El Australopithecus vendría a ser el primer antepasado del hombre. Y les preguntaba, pues, si alguien sabe por qué le pusieron de nombre Lucy a este Australopithecus. Profesor, no la escuché bien. ¿Por qué le pusieron Lucy? ¿Alguien sabe por qué le pusieron ese nombre al Australopithecus? ¿Por qué fue el primer australopithecus? ¿Por qué fue el primer australopithecus? Sí, era pobrecito. ¿Por qué fue el primer australopithecus? Les dije que eso quedaría como una tarea para que puedan investigar, ¿ya? La próxima semana me cuentan la historia por qué se llama Lucy. Ya, no se olviden, ¿ah? Entramos a clase la semana que viene. El primero que levanta la mano me cuenta la historia y se ganará los puntos. A ver, vamos a darle dos puntos en la prueba de entrada de la siguiente semana. Profesor, un ratito voy a copiar. ¿Ya? ¿Cómo, profesor? La tarea es... Investigar sobre Lucy, ¿no? Sí, el por qué le pusieron ese nombre. ¿Investigar qué, profesor? ¿Por qué le pusieron el nombre Lucy al australopithecus? Ahora no, ahora no, por favor, ¿ya? Para la siguiente semana. El primero que levanta la mano la siguiente semana tiene la oportunidad de ganarse dos puntos. Alaba... Est... Lo... 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 Te... Yo, profesor... Yo lo encontré, profesor. Lean, por favor, la siguiente semana vamos a dar esa oportunidad. Luego estábamos viendo a Lomo Avis. Ya lo dijeron, profesor. Ya lo dijeron, profesor. Quiero la historia completa, por favor. No, no es, no es. Profesor, ¿me escucha? Sí, sí te escucho. Por fin puedo hablar. La próxima semana espero su comentario. Ya, no que copien... Profesor, pero ya lo dijeron. No lo dijeron, no lo dijeron. No lo han copiado y han pegado. Oh, ya... Nadie ha dicho nada. La otra semana espero que levante su mano el primero y que no me copio o me pegue un texto, sino que me explique. Bien, esa es... Nuestra opinión. Nuestras propias palabras. Lo que entiende... Exacto, lo que hayan entendido. Así que lean ahora si quieren lo que compartió su compañero. Gracias por compartirlo. Leanlo, leanlo. Y la siguiente semana quien se acuerde primero me levanta su mano y me explica. ¿Listo? Sí quedamos con ese tema. Sí, profesor. El homo habilin se le llamó habilis de habil porque fue el primero en usar herramientas, ¿no? Pequeñas piedras que él mismo había formado para cortar carne, ¿no? Tenía un cráneo con una capacidad de 670 a 770 centímetros cúbicos, un mentón retraído, dientes pequeños y tenía rasgos siniescos, ¿no? En forma de simio. Pero esos rasgos ya eran mínimos, ya eran mínimos comparado con los otros y ya caminaba erguido. Se cree que estos homínidos surgieron de cierta población de australopitecos. O sea, se piensa, se postula que podría ser que esta población se haya generado a partir de los anteriores, del australopitecos. Ahí tienen el cráneo de lo que se encontró de este homo habilis. Y llegamos al homo erectus, ¿no? Profesor. Dime. ¿Por qué ese cráneo tiene negro? ¿Dónde? O borde. Ah, no. En la otra imagen. Lo han completado. Han rellenado el cráneo para que esté completo. Sí, sí. Bien. El homo erectus, en este caso, los científicos dieron ese nombre a los fósiles de homínidos que fluctuaban entre las edades de 1.5 a 0.5 millones de años. Es decir, todo lo que se encontró, todos los fósiles que se encontraron entre ese rango de años, entre 1.500 y 0.5 millones de años, le pusieron el nombre de homo erectus, ¿no? Debido a que los huesos que encontraron pertenecían a un homínido que ya caminaba totalmente erguido. Su cuerpo estaba, como ya lo dije, perfectamente adaptado a la postura erguida y a la locomoción de los dos pies. La frente inclinada, ausencia de mentón y las mandíbulas muy pesadas y protuberantes. A este tipo de hombre pertenece el hombre de Java y el hombre de Pekín. Ahí tenemos entonces homo erectus. Y llegamos así al homo sapiens. Dime, Uriel. Profesor, ¿cómo los científicos hacían para saber cómo era, cómo es que vivían los homo sapiens y eso? Ah, bien. Cuando encontraban a veces restos, huesos así, los encontraban con alguna prueba, ¿no? Puede ser que en los huesos se encuentren un tipo de mineral o sustancia que les diga más o menos cuál fue su alimentación. Y también encontraban cuerpos muy cerca de cuevas, de poblados. Y en esas pequeñas cuevas se encontraban herramientas, algunas cosas, objetos, que les daban información de cómo podrían haber vivido estas personas. Seguían de todo lo que encuentran. El homo sapiens inicia con el hombre de Neandertal. Profesor, ¿y el monosapia ya no existe o sí? Nosotros somos homo sapiens. Ya. ¿No ves que ese organismo, ese individuo se parece bastante a nosotros? Solo se corta el cabello. Sí, pero sí. Claro, se corta el cabello y es un humano. De hecho, es un humano. Bueno, pero... Nosotros si nos cortamos igualmente nos parece. Es un humano, chicos. Eso es un humano ya. Aquí no, pues. Aquí todavía no. Mire. Aquí todavía. Aquí ya no. Aquí ya estamos hablando de homo sapiens ya. Este antepasado o este individuo inicia con la aparición del hombre de Neandertal. O sea, encontraron restos en Neandertal y le pusieron hombre de Neandertal, ¿no? Este es el hombre que aparece en la era del hielo. No sé si han visto la película, la era del hielo. ¿Han visto la era del hielo? Sí, profesor. Sí, profesor. ¿En qué temporada? En la era del hielo, en la 1, cuando Manny y Zip llevan a un bebé. Encuentra al bebé. Ese bebé era de Neandertal, ¿no? Era un neandertalensis ya. Ellos ya se cubrían el cuerpo con pieles, tenían armas, todo lo demás, ¿no? Aquí vamos a leer algunas de sus características. Vivía en un ambiente rigurosamente frío, la era del hielo. Construyó armas eficaces, cazó grandes animales para su alimentación y también empezó a enterrar a sus muertos con pequeñas ceremonias. Su cerebro era tan grande o más que el de un humano actual, su avanzada cultura sugiere que era inteligente, ¿no? Por eso le ponen el término de Homo sapiens, hombre sabio. Todo lo que encontraron acerca de él indicaba que ya tenía o estaba usando la inteligencia. Las primeras personas, semejantes a las actuales, pertenecen a la especie Homo sapiens sapiens. Y eso sería todo. Crispín, ¿Alguna pregunta? ¿Ahí acabamos, profesor? Así es. ¿Tan rápido? Sí. ¿Tan rápido que volar? Sí, chicos, así. Hay clases que son cortitas, hay clases que son muy extensas. Ahora vamos a hacer la prueba de entrada. La prueba de... Exacto. ¿Bien? ¿Cuántas preguntas van a hacer, profesor? ¿Cuántos minutos tenemos, profesor? Tienen en total 15 minutos. ¿Cuántas preguntas van a tener en total de minutos de todo lo que hace? ¿Qué nos queda? Prácticamente sí. A ver, les digo cuántas preguntas son. Son en total 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Va a ver todavía? ¿Cuántas preguntas? Pues ya todavía no la he publicado. No, no, todavía no. A lo menos que la pueda plantear a la hora que nosotros caminamos. ¿Cuántas preguntas van a pasar? ¿Quieren hacer durante todo lo que falta? Es mucho tiempo, chicos. Sí, sí, sí. ¿Cuándo pasa con... ¿Hasta qué hora tenemos? Escríbelo, por favor. Lo podemos hacer relleno, así. A ver, a ver, a ver. Un momentito, un momentito. Un momentito. ¿Cuántas preguntas son, profesor? Son ocho, ocho preguntas. ¿Ocho? Entonces está bien, cinco minutos. ¿Cinco minutos? No, quince. Quince. Vamos a dejarle veinte, ¿ya? Ya, profesor. ¡Veinte minutos, profesor! Veinte. Pero pásalos... Veinte minutos. Pásalos veinte y ya no hay... No hay más tiempo, ¿ah? Veintidós, profesor. ¿Por qué dos minutos de entrega esto? O cuéntalo también los veinte. A mí me parece excelente. Un más si es veintidós. Veintidós. ¿En el examen cuántos... ¿Cuántos minutos vamos a tener, profesor? ¿Igual? En el examen se tiene de media hora. Media hora, treinta y cinco minutos, a veces. El examen sí es media hora porque hay más preguntas. Y son un poco más difíciles. Pero cuando pásala, cuando nos deja diez minutos, ahí nosotros tenemos que estar ahí atentos. Ni un segundo se puede perder. Porque si no, enviamos tarde. Igual no se puede enviar tarde. Oye, ya me de modo más en día. Entonces... Bien, esa es la prueba diez. Evidencias de la evolución. Tiene algunas preguntas también de evolución dos. Profesor, ¿no lo has publicado? ¿En Classroom? Ya, ya apareció. ¿Pareció? Sí, pero ya apareció. Ahora le voy a pasar a WhatsApp también. Sí, profesor, ya apareció. Valentina. ¿Pueden empezar entonces? Tienen veintidós minutos. Tienen veintidós minutos.